hola youtube seguimos en this is the police 2 es el noviembre 24 y vamos a ver qué nos encontramos ahora a ver si podemos seguir con la vida de jack boyd mr nash could you come over here for a second we need to talk doctor canadian just hold on hold on one second tip what the hell what are you trying to do don't you remember what happened to vic you want that thing to explode in your hands you want to lose your fingers put it back right now until you get some new cartridges no one touches the shotguns we agree oh come on I'm not gonna shoot it I just wanted to use it to scare old Kleiner want to see that stubborn idiot shit himself yeah he's probably going around to diapers you seen that fossil recently I am not listening just put that thing back damn it Lily stop acting like you're everybody's mother I'll stop playing mother when you idiots stop acting like children yeah yeah thanks a bundle you won't be talking like that after I what's your name son tip Rami sir why do you need a shotgun tip Rami to frighten an old man named Herman Kleiner sir he's a local cobbler mmm thing is sir the old man's grandson Matthias Kleiner recently raped a schoolteacher and now no one knows where he is I'm sure sir I mean everyone is sure that old Kleiner is hiding his grandson somewhere we tried talking to him but it got us nowhere to be honest sir the grumpy old maniac just stood in his door waving his gun so talking just isn't going to work I want to squeeze the old dirtbag sir squeeze him good and get him to talk Kleiner's gun shoots salt salt that's right sir salt but what's the difference I'm not saying he was going to shoot me I just wanted to scare the old goat you know it's not like I'm going to shoot him probably when you join the sheriff's department they gave you a gun right of course sir but who's scared of a tiny little pea shooter everybody in Sharpewood has a gun what else did they give you I'm sorry sir when you entered service what else did they give you I was given issued a uniform sir what else radio and that's it and a knife this knife that that's correct sir big huh I I I guess so sir what do you think son think you could scare somebody with your big knife I don't I don't know sir well think about it here you have a big shiny piece of cold steel nice and sharp and you're holding it right to some bastard's neck you bring it so close the one careless movement and you'll open an artery but let's say you haven't lived such a clean life you like to drink so your hands are a little shaky they shake all the time if not today then maybe tomorrow you'll slice someone open by accident you think that's scary enough son yes yes sir it's very scary sir well then what do you need a shotgun for son I I'll put it back sir I'll put it back right now well what are you waiting for I have work to do can I go yes I just wanted to come to my office in the evening before you go home okay okay Belmos no he has come to work today perfecto puto vago de mierda el otro que es un borracho como todos los putos días mi hija se ha quedado patinando y se ha roto un dedo puedo llevarla al hospital que dedo se ha roto eh como se llama el que no tiene nombre el ojete el ojeter una vez ayer talamos un roble tan grande que podríamos haber atravesado la gran valle del rift de punta a punta te acuerdas Lenin batería joder este tío siempre está poniendo putas excusas de mierda sobre sobre lo de su puta banda de mierda joder ya podrías venir aquí y trabajar un poquito hostia puto penkin de los huevos joder tío nada que nada que tiene el concierto y qué y que nada que vendrá algún día cuando le pete cuando le mete a trabajar vale el turno de hoy vale pues están todos estos iniciar el día puedes enviar a tus agentes a conseguir información adicional o a buscar nuevos fotogramas relacionados con los sospechosos los agentes que están investigando estarán disponibles durante no estarán disponibles durante la mayor parte del día vale vale pues tengo que poner peña y que tenga inteligencia alta por ejemplo este tiene dos de inteligencia está uno uno dos este tiene uno y este tiene uno bueno pues voy a poner a este que tiene dos por ejemplo no sé si llenarlo con hacer los tres huecos o qué vale es uno busca pistas el otro busca fotos y no sé el borracho está inútil el borracho inútil va son tres polis menos al final se va a notar seguro código 1 rojo una persona se identifican en todos los jugadores y ha robado las fichas de varios presidiarios del archivo vale pues vamos a llevar a a la gente este mostacho un hombre armado con una media en la cabeza ha intentado robar un banco el guardia vio que el arma de juguete y ha disparado el hombre ha salido corriendo vale y le ha disparado pero si el hombre era si era un arma de juguete no era necesario que disparara no bueno voy a enviar a las dos chicas por si acaso hola naez estoy muy mal no creo que pueda ir a trabajar hoy pero llamo por motivo urgente tengo que recoger ropa de la lavandería porque no tengo nada limpio en casa en una triste sábana el médico ha dicho que no puedo seguir con estas sábanas sucias y sudadas o nunca me recuperaré ¿puedes ayudarme? evidentemente no pretendo que vayas a la lavandería en persona faltaría más pero mi amigo está trabajando ahora y él podría ir por mí por favor deja que se ausente un rato para que me ayude de acuerdo venga va bueno de momento la cosa va bien un tipo con una media en la cabeza está sentado en una bici cercana al banco en vestir me parece un poco exagerado encender la sirena dispara al aire encendemos la sirena creo que es lo más sensato ¿no? el criminal ignora la sirena y se va en su bicicleta a cortarle el paso ordené que se detenga y no me parece mal idea vale, perfecto genial lo atrapamos a ese malhechor, a ese delincuente y le podemos subir puntitos a Sandra Sparlock por ejemplo en negociación, no sé cualquiera me vale siguiente una vez has visto como nos ocupamos de las cosas las mujeres, no nos hace falta ningún capullo gracias gracias por la cuenta que me trae 5.11 en progreso uy un hombre corpulento estaba cursando un semáforo en verde cuando casi lo atropella un coche en el coche iban unos adolescentes y solo frenaron en el último momento el hombre ha decidido enseñarle las normas viales al joven conductor y ha sacado del coche a rastros vale a ver a quién meto es que son 405, creo que no voy a llegar al límite, oh sí, 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 llevo pero voy a ir con este que tiene menos tiempo un coche oscuro ha atropeado a un chico que cruzaba la carretera y ha tratado de ir del lugar del accidente me parece más urgente, ¿no? así que vamos a ir a por este ay no, no me da tiempo, joder, qué putada, no me da es que como tengo tantos polis investigando y hostias en vinagre pues nada el atropello con fuga a tomar por culo puta vida, tete mira que mejor esto de no poder llevar puta vida, joder, y un segundo después las chicas habían vuelto de trabajar del otro caso, aunque pena el hombre corpulento ha sacado al conductor joven de su coche y lo ha lanzado sobre el capo los amigos del chico han salido del coche uno de ellos tiene un palo de hockey y parece dispuesto a atacar palmar a todo el mundo vale encender la sirena no sé, por ejemplo nadie le hace caso a tu agente el chico golpea al hombre en la cabeza con el palo de hockey y lo deja inconsciente y los adolescentes se suben al coche le damos la granada turidora me parece un poco exagerado, pero bueno mira, al menos lo hemos conseguido no sé huarepa hola da, soy otra vez gracias por irme con la colada por fin tengo sábanas limpias y me encuentro mejor pero con la fiel veo que tenía que recoger a mi perra Alice en el veterinario de hecho, ya llego tarde en serio, el tío en este nos va a hacer que pedirnos favores continuamente cabrón de mierda, tío cabrón de mierda, tendimientos de berlar El gerente de la fábrica Ha visto por la ventana de su oficina Alguien defecando en su viejo coche ¿En serio? ¿Llevo a quién, tío? De Gastón Este Kurosawa Está poniendo excusas de mierda, tío Voy a poner estos dos Que tienen más energía Otra vez el tío, ¿está en serio? Ha llevado a su mejora el hospital A toda prisa Se puso de parto Me he dado cuenta de que Se me ha olvidado apagar el fogón de la cocina Joder, tío ¿En serio otra vez, macho? Este tío Es que todos los polis me están poniendo Excusas de una u otra, tío Para no venir a comprar, macho Es que es la puta hostia, tío Así va este país Vale Le estoy ayudando A ver si acaba de una puta vez Y viene a trabajar No sé Estaría bien Un hombre había reído al colegio A recoger a su hijo Pero en vez empezó a acosar A la joven profesora de historia A ver si me da Sí, sí me da Me da mal Joder, tío El puto Kurosawa de los cojones Pues nada Tendré que esperar a ver que vengan otros Un hombre mayor Con los pantalones por los tobillos Está en cuclillas Sobre el capó del coche El gerente Mientras canturre alegremente Dejar que termine Vas a reducir al viejo Creo que es lo Vale, perfecto Excelente Vale Vale, Wobbin aquí Le ponemos No sé Vale, Rafa Escurridizo Excelente Este es el que no podía hacer Porque no tenía suficientes soldados A ver si vienen ya Música Y Nakip Y puedo hacerla El misterio de chicos Lo saben Espera un momento Que acabe Esto rápido, rápido, rápido Vale, ya está Menos mal Joder Sparlock Kurosawa Se va a cagar en todo Me va a decir que no Porque es un hijo de puta Pues bueno Vamos a poner a No sé A este Ah no Con este no cumplo Bueno, puedo llevar a otro Son las doce de la noche No creo que haya muchas llamadas En serio Es que siempre hay putas Excusas de mierda Joder ¿Quién llevo, tío? Yo creo que lo mejor Al final sería Quitar a Sparlock Porque es una plasta De cojones Y llevar a los otros Que entre ellos Se llevan Vale Vale, el misterio del chicle rosa Vale Han encontrado fotos Los dos Y pistas Los dos Pero bueno Todavía faltan fotos Para poder Bueno, como es un poco Tontería todavía Seguir con esto Porque no tenemos Las suficientes fotos Para Para completar La movida A ver Hemos completado Otra investigación Vale Bueno, un poco más de lo mismo Como todavía no puedo Resolverlo Pues es un poco tontería Seguir ahí leyendo Y parece que se va a acabar El día Por una vez Lo cual es guay El hombre Ha empujado A la procesora Contra el encelado Y le está metiendo mano Debajo de la fauna La chica intenta Apartarlo con la mano Y con la otra Trata de alcanzar Una vara de apuntar Vamos a reducir al criminal Este que está cachas Aunque es viejales Pero está cachas Perfecto Ari Aronovich ¿Qué le subimos a este? ¿Negociación? Oiga Venga Y a este No sé Disparo por ejemplo Vale Chachi pistachi Y este Venga Disparo también Pues ya se ha acabado el día ¿No? Es la una Sí Bueno o no Vale 24 criminales Arrestados Y ya está Joder Bueno Puedo contratar a uno No puedo despedir A este puto borracho De mierda Joder Joder Pues nada Voy a contratar a Jacob Que por 5 chapas Me parece que es un Es una ganga ¿No? Pues nada Y no sé si Contentar Comprar algo de esto Bueno Bueno vamos a seguir Turno de mañana Está un poco cansado No sé si dejar de descansar Pues nada Pues voy a poner a los otros Es que son tan pocos Tío Este tampoco quiere trabajar Otro tengo 3 3 Voy a tener que poner a los otros Porque es que si no No completamos el cupo Tío 6 me parece poco 7 me parece poco Pero bueno En fin No sé si llevar A alguno de los agotados Bueno vamos a Hacerlo así Lo que sea Lo que Dios quiera So You want to talk Yeah I Well before Before I Well thanks for helping me This morning with Chip Sometimes he just Anyway There's something I wanted To talk to you about It's very serious I mean it It's serious As far as I understand Yesterday You had some kind of Some kind of altercation With Charlie Fletcher Dr. Canahan called me And Well Fletcher's gonna be okay In a couple of days It was nothing serious But I don't want this Happening again Alright I Can't promise you that I I Don't understand I said That I can't promise you That nothing like that That'll happen again Listen Jack I don't like Fletcher either It's not Fletcher I will treat my subordinance As I see fit That's what I mean But Jack There are boundaries I As the sheriff I draw those boundaries Okay I respect your experience I do And I I just want to say There are rules That must be respected And I believe That these rules Are an integral part A part You know I believe we Understood each other And there won't be Any more problems Right? Why am I here? I'm sorry Why am I here? Well Because Because I asked you to come and talk And I No, no Not here in your office But in general Here What am I doing here? Why am I here Lily? Because you Because you got into a difficult situation And now I'm helping you steer the department Look I could run I might go to jail But I'm here Why am I here Lily? We could call it a mutually beneficial deal Because Why Lily? It's a simple question And the answer is also simple Why am I here? Jack I don't know what you Yeah It's strange isn't it? Some bearded old man with fake documents Strikes up a conversation with you And suddenly he's Jack Please You know how much this is Becoming the sheriff's right hand Actually doing all the work of the sheriff How does that happen Lily? Come on Tell me Jack I'm begging you The answer is already in your head I just want you to say it Lily Say it out loud Why am I here? I'm begging you Say it Let's just Why am I here? Because I'm a shit cop right? I'm a shit cop I can't do anything Shit cop Shit cop Shit cop Without you here to help It would be the end You wanted me to say that Is that what you wanted? Are you satisfied now? I'm very satisfied Lily Well, we're starting a new day Empezamos el noviembre 25 He bebido demasiado Como, 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 ¿no? El mocito feliz este Y está mucho mejor Gracias por preocuparte Hoy tengo que practicar Hasta que no sienta los dedos de esa Me suelta en serio Otra puta excusa de mierda Gracias por ir a dormir ayer Siempre he sabido que se podía contar contigo Por cierto, mi mujer Tardó un poco en dar a luz Ya que el fogón es Seguía caliente cuando llegamos a casa Ya, claro En fin Pues nada Vamos a seguir el día No podemos hacer nada más Vale, pues tenemos que seguir buscando pistas Del chicle rosa Y con los pocos polis que tengo Pues Va a ser divertido Porque me voy a quedar con menos Claro Así que vamos a ver Este, por ejemplo No sé si Además tenemos dos investigaciones abiertas Cajo en la puta No sé qué hacer Voy a poner a uno en cada Y que sea lo que Dios quiera Ya, trabajo como fotógrafo autónomo Para la policía de Sharwood Y también como francotirador a tiempo parcial Iré directo al grano La faceta de francotirador me gusta mucho Más que fotografear a un puñado de idiotas en bodas Y recitales infantiles Rita ha dicho que a partir de ahora estoy en tu equipo Me alegra de estar de vuelta en casa Fui a Fribourg para comprar unos objetos en el estudio de fotografía de Atticus Y se estropeó el arranque de mi camioneta Tuve que pasar unos días allí y no soporto esa ciudad Siempre huele como naranjas podridas Bueno, da igual El caso es que estoy a tu disposición Vale, tenemos un franco de grano Uy, ayuda desde el otro lado Una vez puedo hablar con los espíritus Ver cosas invisibles y oír cosas que no emiten sonido alguno Extraigo las lágrimas de la tierra y observo reflejos de un cuenco de madera Creado por los espíritus del bosque a partir de un árbol gigante ya extinto No hablo de un pozo cualquiera Extraigo agua de un manantial secreto Situado en lo más profundo del bosque Muchas de mis habilidades únicas te ayudarán en tus investigaciones Las cuales ahora lo que veo te meten en tu alma Veo oscuridad No, espera, veo luz No, o sea que es un puto timo Ya solo con leer las dos primeras palabras ya me doy cuenta de que esta tía es un puto timo Porque no dice nada 400 dólares a tomar por culo Excelente Joder tío Por el otro lado está hecho de una piedra oscura A la ya está Me alegro de haber sido útil para la investigación Sí hombre Súper útil Tócate los cojones Banco de Sharpwood Una anciana ha perdido los nervios haciendo cola Y ha hecho añicos la ventana del mostrador con su bastón Vale Pues vamos a llevar Estos dos por ejemplo Vale pues nada 10 de la mañana se apagan las luces Muy tarde se apagan las luces Pero bueno Abuso infantil Una abuela ha pillado a su nieto masturbándose Y amenaza con castrarlo con una hoz Joder tío que agresividad macho Pero si la masturbación es muy importante en el desarrollo psicosexual de un adolescente De mujeres que tengo en casa Joder tío Otra que no quiere trabajar con mujeres Ahí tenemos una tía que no quiere trabajar con hombres Este no quiere trabajar con mujeres Nada voy a poner estos dos Pero si es un tío Pero si es un tío ¿Qué dices de mujeres? Capullo Vale pues no puedo No puedo avanzar en la investigación Porque no tengo suficientes policías Así que nada Esperaré a ver si llega más gente La señora Moyano Enfureció por la lentitud de los empleados Amenaza prendiendo su bastón Con el poco tiempo que me queda en este mundo Me niego a pasarlo en este barco del demonio Recuerda a la señora que no es la única cliente Hace salir a la señora de la banca por la fuerza Por mí no pares Esto es genial Vamos a hacer lo de la fuerza Vale perfecto Ok A ver si viene más polis para lo del abuso infantil Es que no me va a dar tiempo A ver a ver Nakip y borracho No me va a dar tiempo Es que no me va a dar tiempo Me cago en la puta Joder es que me cago en ellos Coño Puto capullo de mustard de los cojones Es que no me aumentan las estrellitas O sea que no los puedo olvidar igualmente Nada no puedo hacer nada Joder tío putos Abuso infantil Nada se ha escapado Me cago en ellos Coño Puto mustard de los huevos Un mecánico al que le queda un día para jubilarse Se ha marchado del trabajo con un descapotable Muy caro Sospechoso No tenemos más casos El descapotable sale a toda velocidad del taller y cruza la carrera El mecánico baja la capota y pone música Envestir en el descapotable Disparar ruedas Bloquear la carretera con el coche patrulla 5.15 completos ¿En serio? ¿En serio? Joder tío El agente herido Pues nada Si ya tenemos pocos Los agentes heridos van al hospital Y son atendidos por el doctor Canayan Si un agente muere durante una misión Es culpa tuya Pero si un agente muere en el hospital Y te envidia a alguien para reemplazar Al fin y al cabo Tú no eres médico Pues si ya tenemos sufriendo pocos polis Ahora tenemos menos Perfecto Tiene que pasar dos días en el hospital Vale Excelente 5.36 en progreso Vale Una mujer denuncia haber visto a un joven maltratando a un perro y amenazándolo con un pavo Vale Enviamos a este solo que se basta y se sobra Uy Algunas llamadas son tan complejas que requieren una operación táctica completa Durante la operación dirigirás a tus subordinados sobre el terreno Si recibes una llamada táctica cuando todos tus subordinados estén ocupados Será mejor que esperes a que regresen y prepares la misión como es debida Tienes hasta que termine el día para ocuparte de ella Vale Bueno son las 8 Ya no queda mucho Voy a esperar a que llegue en Mustard me parece Que es el que tiene más nivel 5.51 en progreso Calle de Mison Los espíritus del bosque rompen en su casa No sé ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga Pues nada voy a esperar que lleguen Los dos El chico estaba siendo bueno con el perro Sino jugando con el perro Y va contento a buscar el amperín pavo Vale pues ahora cuando vuelvan Mustard ya ha vuelto Y aquí no va a dar mal Perfecto Tenemos nuevas pistas Pero no podemos hacer nada todavía Y de este lo mismo Tampoco podemos hacer nada todavía A ver Voy a esperar a que llegue Jacob Ah no Bueno no Voy a empezar ya Es que si no se va a acabar el día Y no voy a poder hacerlo Vale Oficial de los Reyes Un cartel de denuncia Que la Oficial de los Correros Ha sido tomada por un grupo de hombres armados Vale Pues voy a llevar a todos ¿No? Y al francotirador también ¿Qué pasa está? Me hubiera gustado llevar a más Nada cerca de la escena de un crimen Suelen rondar curiosos Te pueden proporcionar información útil Aunque no siempre estén dispuestos A ayudar de forma gratuita Por eso a veces nos llevamos cosas Del almacén de pruebas Total Están por ahí tiradas Puede que alguien las quiera para algo Ah tengo que coger tres objetos Vale Pues ya voy a llevar los melocotones Esto Bueno marihuana no Voy a llevarlo Vale Eso es para subordonar a la peña Esto era una denuncia falsa Me cago en la puta Pues a la gente se han llegado a la escena En el crimen Vale Yeremia Cache Vagabundo Estaba rebuscando en un contenedor Cuando unos matrones con armas Aparecieron Pero los cerdos como vosotros Solo os interesa fastidiar a la gente Que rebusca en la basura pacíficamente ¿Crees que me gusta rebuscar en la basura? Pues no me gusta Vale Así que escucha Tú dame un frasco de pimienta Y no tengas el listillo preguntándome Para qué leches la necesito Dámela y te señalaré en el mapa Donde debes enviar a tus cerdos Si no quieres que se conviertan En comida para ratas Vale Estaban en el almacén de correos Pero ahora están registrando la oficina No entres por la puerta principal Mejor entra por el almacén Se cagarán del susto Tiendenles una emboscada del nariz Aunque me echo de allí Vale Ok Bueno ya tenemos unas pistas ¿Quiénes suelen ir a correr? Las mujeres Eh Parecía un grupo de operaciones especiales De camisa sangrienta En fin Te diré todo lo que vi Si me consigues un reproductor de cassettes Trabaja en los postres de electricidad Eran seis Y uno se quedó fuera vigilando Al principio pensé que estaban echando un cigarro En el aparcamiento Pero entonces vi que tenía una pistola Vale Vale El otro día por ejemplo Un perro Le rompió la bolsa Y escapó con un pañal de cartas en blanco Un perro cartel Le voy a dar esto Estoy tan contenta con lo que me has traído Que voy a compartir mi receta especial contigo Tú dásela a tu mujer Y ya sabrá que hacer Esto que significa O sea Me ha dado una receta de comida ¿Cuál es la...? O sea ¿Dónde está la información aquí? Cago en la leche Vale Ahora tenemos que seleccionar Las habilidades de cada persona Para intentar Como son cuatro habilidades Y con este tengo tres Pues no hay mucha duda ¿No? Vale Ladrón Abre la puerta de ventana Se hace ruido Percepción Interrogatorio Cazador A ver No sé Interrogatorio Este me parece útil Bueno Este no sé La gente puede llevar Un compañero herido Un cargamento valioso Como si fueran más ligeros Que una pluma La gente ya tiene probabilidades De esquivar a los disparos La gente dispara Su revolver tres veces Dos golpes Con la altura Aturden más Vale Vale Disparo certero Vale Como tengo Solo cuatro habilidades Pues Pues nada Empecemos A ver Cómo va esto Tíos Bueno Venga Vamos a hacer esto Turno uno Vamos a ir desplazando Los polis Poquito a poco Vamos a hacer Los que se estén cubiertos Uy Ahí hay un pavo Este la tía No me lo dijo O sea ¿Os acordáis Que nos den unas pistas? Pues no me dieron Esta pista Me dieron la pista Que había otro En el otro lado Me parece ¿No? Estoy mirando las armas Que llevan Y la verdad Es que no llevan Mucha cosa En fin Voy a llevar a este Para apoyar Al colega No sé dónde dejarlo No sé dónde dejarlo Es que no puede protegerse Vale 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 Y este Aquí Belmond Muraday O sea En el lado derecho En teoría había otro pavo Así que vamos a llevar a este Aquí Para que le reduzca Este Belmond Que vaya a apoyar ahí También Vale Y este es el borracho A ver Hay que hacerlo con este Este podemos ponerlo Para mirar las ventanas Para ver Dónde está la peña O algo así A ver Este se está acercando Sospechoso Vamos a Vamos a usar el taser Así lo noqueamos Vale Me voy a acercar a él Ahora se supone Que podemos arrestarle Vale Este que avance por aquí Ya nos dijeron Que teníamos que intentar Evitar la puerta principal En una de las pistas Que nos daban Así que Voy a Voy a hacerle escaso Este no quiero moverlo más Y este Voy a llevarlo ahí Para De apoyo Bueno Venga Pues ya está Este no lo quiero mover Así que termino el turno Turno de los sospechosos Este no puede hacer nada Ahí hay un pavo El que nos habían dicho Vale Este puede detenerlo Vale 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 Pues vamos a seguir avanzando Por aquí Para colarnos por detrás Que es lo que nos habían dicho Que había menos peña Este que hago con este A ver Este lo voy a poner aquí La ventana Para mirar A ver que Ahí hay tres pavos Vale Voy a poner aquí Para Estar con la ventana Aquí hay una puertecita Vale Y este que vaya por el colega Bueno voy a esperar un momento Que se mueva Porque ahora no sé Si me ve Todavía Vale Estas dan vueltas Alrededor de La sala esta Parece que no tienen Que no tienen No tienen nada No tienen ni idea Este que hago con este Pero voy a meter a este A lo mejor si lo llevo A la otra ventana Puede colarse A ver Este lo pongo por aquí Voy a meterlo Ahí en la estantería Por ejemplo Vale Pues este que vaya Y que se ponga detrás del coche Para protegerse del tío este Aunque no le protege del todo Pero bueno Y este No sé Que vaya avanzando Aquí al lado de la ventana Ponde aquí Así controlo un poco Lo que pasa Con este No sé muy bien Qué hace Vale Vale Pues voy a intentar atacar a este ahora Ahí no puedo así Tengo que acercarme Y darle Vale Cuchillazo Perfecto Uno menos Vale Este que se vaya Aquí Vale No es que fuera necesario Porque la puerta ya está libre Sin el tío este Pero bueno Nunca estén más Vamos a protegernos aquí Y este a ver No sé dónde colocarlo Para que no me vea Yo creo que me va a ver Pero bueno Y vamos a seguir avanzando Vale ¿Qué hago con este? Lo dejo ahí Todavía vigilando Yo de momento voy a dejarlo ahí Vigilando Así tengo la visión De estos dos aquí Por si hacen algo ¿No? Este Uy uy Vale Vale Ese tío me ha visto Es que no había sitio Por donde esconderme Ha sido un asco Pero bueno Voy a ponerlo aquí Para ver Si hay alguien En la habitación Esa Vale Un pavo Ese lo voy a dejar Aquí en la puerta Y ahora con este Aquí en la puerta también Y con este ¿Qué hago tío? Me voy a la ventana Para atacar a ese Por ejemplo Bueno Yo creo que van a empezar Los tiroteos en breves A ver Puedo dispararle Puedo hacer una ráfaga No sé muy bien Qué hacer O puedo llamar al franco Para que se lo cargue También Que si lo pongo aquí A ver Pero vamos al franco tirador No sé muy bien Tienen que hacer De disparo Tan cual Es que con el franco Se va a oír igual ¿No? O sea Vale Ahora supongo Empezará la batalla De disparos Porque A este puedo dispararlo Desde ahí Vale He disparado Y le he conseguido dar Creo que le he dado En la mano Para que no pueda Disparar Así que eso está bien Ponerme aquí Vale A este no le puedo dar No Pero a este sí Puedo matarlo Puedo matarlo O decirle que se rinda Perfecto Ah pues ha rendido Tío A lo mejor es que tiene que estar herido Para que se rinda Vale Este lo voy a meter aquí No me podrá dar desde ahí ¿No? Hostia No sé si Vale Este me En serio ¿Me puede dar desde ahí? Tío Qué puta mierda Se ha cargado a uno Se ha cargado a A ver A Belmond ¿No? Pues nada Voy a disparar a este A la mano Para que no pueda disparar Y puedo volver a dispararle Para rematarlo Vale Este está muerto A este lo puedo Pero me voy a acercar Y le voy a ¿No le puedo esposar? Me he dicho cosas Pero claro Ya está todo hecho Bueno ¿Qué hago? Me lo cargo Va Me lo cargo Le tenemos a uno Perfecto Victoria Bueno Hemos ganado Lo curioso es que Belmond Que era el pavo Aquel que nos estaba pidiendo Favores Continuamente Ha muerto Eso es el karma Hijo de puta Jódete Aunque tampoco Tampoco estaría más Que el borracho Aquel Muriera También En fin Vamos a ponerle los puntos A los colegas Vale Golinaquip Lo ponen Disparo Que para estas misiones tácticas Obviamente es lo más importante Vale Funeral de Benedict Belmond Organizar una ceremonia Pero yo creo que sí Ya que era poli Es lo mínimo Y ya se acaba el día ¿No? Porque es la una de la mañana Ahora cuando llegue El coche patrulla Termina el día ¿En serio? Me han quitado un montón De chapitas Cabrones Bueno Podría contratar a Maguire El tío Por 14 chapitas La verdad es que es un tío Muy pro Aunque está cansado Porque es el a viejo ¿No? Pero está bien ¿No? ¿Qué hacemos? Yo creo que No sé ¿Vosotros qué pensáis? Vale Un contrato Y la otra cosa Vamos a hacer el turno de mañana Vale Esto es que está la topper Kurosawa Tengo 8 de momento Voy a poner a este Si realmente no hace nada O sea que Qué más da En fin chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando Dadle un like si es así Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós